Hola, hola, bienvenidos a Miss Universo 2018. Vamos con la prueba de las preguntas, para la cual tenemos a dos bellas representantes. Una es Miss Soacha, la bella Lorena Neira, y por supuesto Miss Palo Quemao, la bella Morgan. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, vamos con la primera pregunta, chicas, o bueno, chica y chico, o chicos, o... Chicas. O personas. Igual que veo, es que una demanda de Colombia. El tema de las preguntas de hoy es fútbol. Y empezamos con las damas. Miss Soacha, refiriéndonos a los hinchas, ¿qué es una barra? Ok, buenas noches. Buenas noches. Me cambió la voz y todo, mira. Interesante pregunta. Una barra, ok, una barra es un grupo de hinchas que animan un equipo. Pero antes. Ok. Porque no le diga, y vean, porque no le diga alguien que se puede leer un hinchas. ¿Cómo soy de linda y le ayuda y le sigue el juego? Sí. Ok. Un salchichón. Un salchichón. El presentador ha pasado en reinados, en los que le han quitado la corona a la reina y aquí pasó pues algo. Sí, sí, sí. Y después tienen que la reina no son brutos. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Usted lee la parte que le toca. Yo la leí. No. Yo la leí. ¿Qué es una barra? Entonces, Diana, ¿qué eres tú? Dice. Es un grupo de hinchas. Venga, porque no leyeron eso antes de empezar con eso. No le da vergüenza. Vuelvo y le hago la pregunta a la señorita Soacha. ¿Qué es una barra? Una barra es un salchichón, un pedazo de salchichón que puede ser tradicional o cervecero. Mal. Vamos con la señorita Palo Quemado. Señorita Palo Quemado, ¿qué es una barra? Una barra es cuando un equipo de fútbol tiene un grupo de gente que lo apoya y empieza a la mío a la abajo y empiezan a apoyar al equipo. Muy bien. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta, señorita Soacha. Y espero que estén por lo que es que era ella. Una barra es lo que tiene en la cabeza esa niña en lugar de cerebro. Ella está actuando en un personaje, pero ella no está sin labiales. Claro, es un personaje. Muy bien, señorita Soacha. ¿Qué es medio tiempo? Medio tiempo es lo que uno le puede dedicar al novio cuando tiene esposa. Mal. Vamos con la señorita Palo Quemado. Señorita Palo Quemado, ¿qué es medio tiempo? Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches, Colombia. Medio tiempo es cuando un partido termina a los 45 minutos, ahí llega el medio tiempo y después sigue el segundo tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con la pregunta para la señorita Soacha nuevamente. ¿Qué es pegarle al palo? Pegarle al palo es la forma de vengarse del novio cuando tiene esposa. Lo mejor es con una patada. Mal. Vamos con la señorita Palo Quemado. Señorita Palo Quemado, ¿qué es pegarle al palo? Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches, Colombia. Pegarle al palo es cuando hay un remate en un partido de fútbol y el balón pega en uno de los travesaños que normalmente son tres. Sí, señor, correcto. Gracias, por lo menos. O señorita o señora, no sé cómo decirle. Señorita Soacha. De que fuera tan feo. Dos tipos de tarjeta que carga un árbitro. ¿Eso lo puedes decir acá? Sí. Un pizza y Mastercard. No. Señorita Palo Quemado, dos tipos de tarjeta que carga un árbitro. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches, Colombia. Los dos tipos de tarjetas que carga un árbitro son la amarilla y la roja. Muy bien. Con la amarilla se sanciona y con la roja se expulsa. Muy bien. Señorita Soacha, ¿qué significa la sigla DT? DT, bueno, pues es en la moto en la que me recogí el play en todo el tiempo. No. La misma pregunta, señorita Palo Quemado. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches, Colombia. DT significa director técnico. Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, creo que está muy claro el veredicto. Me dicen acá por interno que la Miss Universo de hoy entre la señorita Soacha y el señorito Palo Quemado es la señorita Soacha. Venga, ¿cómo así? ¿Y por qué ganó esa bestia si yo respondí todo bien? Sí, pero es que en el desfile en traje de baño a usted le hable una huevita. Sí, y con el desfile enảgle, es que le piquemos por eso. Hoy es mucho. Solo. La tarde. Ha, 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 ha.